¿Qué pasa, artigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de nuevo y bienvenidos a un nuevo unboxing. Y esta vez tengo conmigo la nueva Neo Geo Mini, versión internacional. Ya sabéis que salió una hace meses en Japón. Pero hoy en el unboxing, además de saber si esta consola... Bueno, veremos todo lo que trae dentro de la caja, claro, evidentemente, y veremos cómo se... Los juegos que trae, que son 40%, por cierto. Tiene algo que ver con su versión anterior, aquella que salió en 2012, la Neo Geo X Gold. ¿Serán compatibles sus accesorios? ¿La calidad de la pantalla? ¿Será mejor? ¿Será peor? La diferencia de precios notable. La Neo Geo Gold X salió alrededor de los 200 euros. La nueva Neo Geo Mini son 129. Hasta hace poco la Neo Geo Gold X la podéis haber encontrado en cualquier supermercado, de estos que venden televisiones, a un precio muy económico, casi tiradas, regaladas. Y ahora incluso las podéis encontrar en Ebay o en Wallapop por 400, 500, 600 euros. ¡Qué locura! Pero además, quiero saber si estos accesorios que traía la Neo Geo X Gold son compatibles con la nueva Mini. Bueno, dejémonos de tonterías y vayamos a ver el vídeo, que es lo que nos interesa, que lleva en la caja la nueva Neo Geo Mini. ¡Adelante! Tenemos la caja, esta edición internacional, 40 aniversario, en la que, bueno, pues bueno, vemos los juegos, unas imágenes del arcade o de la consola, no sé si llamarla portátil o estacionaria o portable o no sé. Vamos a abrirla ahora, venga. Aquí tenemos nuestro fantástico cúter, que nos va a abrir el camino. ¿Qué lleva adentro? Ahí está, lo tenemos por aquí. Ahí está, lo veis, el interior de la caja. Un poquito escaso, se han ahorrado cartón, polispán, cualquier cosilla para protegerlo más. Lo primero que os sale es este manual. Bueno, aquí lo tenéis, el manual. Aquí vienen, bueno, la disposición de los botones, cómo conectarla y tal. Fácil. Dejemos aquí el manual de instrucciones y pasemos a la consola. Es esto que tenemos aquí. Bueno, antes de ver la consola, vamos a ver, por aquí hay otra cajita más. Vamos a ver qué lleva adentro. Sorpresa. Vamos a ver, aquí tenemos, pues, bueno, aquí tenemos el cable de alimentación. Tenemos que utilizar un cargador estándar USB, pero en otro lado tenemos un USB tipo C. Ahí está. Con el logo bien bonito de NeoGeo. Muy bien, muy bien personalizado. La verdad es que todas las cajas, todo el material que tengo de NeoGeo, siempre la calidad y el detalle está bastante bien. Y en este caso también está muy bien. Sí, señor. Bien, aquí tenemos la mini arcade, mini consola de sobremesa. Retro. Acabado se ve espectacular. Pantalla de negro profundo. Muy bien. Botones con buen tacto. El joystick parece robusto. Un poco pequeño, pero bueno, a medida con la máquina. Lo que sí que encuentro a faltar, que no sé si aparte de la calidad y tal, hubiera estado bien que NeoGeo, que el fabricante o quien hubiera diseñado el equipo, hubiera creado una peana para poderla dejar en algún soporte, más con más estilo arcade. Sé que no sería práctica para jugar, pero a la hora de dejarla, podríamos dejarla en algún sitio en la habitación, en una estantería, y quedaría la más de chula si tuviese una peana. A lo mejor sería algún fabricante por ahí que se construye una, o podéis construirla vosotros mismos, no sé, con cartón piedra, yo que sé. Pero bueno, no estaría mal. A mí, yo lo encuentro a faltar, me gustaría mucho. Bien, vamos a ver las conexiones que trae. A los dos lados trae dos tomas, también de USB tipo C parecen, y, bueno, que pone aquí dos player, one player, para poner los comandos que se venden por separado. En el momento que yo la adquirí no habían, estaban agotados, no entiendo tanta locura, pero bueno, supongo que ahora a todo el mundo le va a salir la fiebre por jugar con sus amigos a esta mini consola. Por la parte trasera, tenemos el botón de encendido, una salida HDMI out, que creo que es la mini, sí, es la HDMI mini, o sea que tenéis que tener cable especial, que no viene en la caja, ojo, cuidado. Una salida de Tomajack 3,5 estéreo estándar, para poder conectar unos auriculares, y no molestar ni al vecino, ni a nuestra madre, ni a nuestros amigos, o a nuestros hijos, mientras jugamos y gritamos de alegría, cuando vencemos al malo de la última pantalla, y, evidentemente, la toma USB tipo C para la carga, 5 voltios, bueno, supongo que debe ser 5 voltios esto, Sí, 5 voltios, que es lo estándar para las tomas USB. Bien, pues aquí tenemos la maquinita, voy a enchufarla, dispongo la cámara de fanea diferente, para que veáis la pantalla, y ver cómo funciona, y si encuentro por casa algún convertidor de tipo C a USB normal, probaremos el otro mando, a lo mejor hasta nos la cargamos, no creo, venga, vamos a probar. Bueno, ya tenemos aquí todo lo necesario para conectar nuestra NeoGeo Mini, el cable USB, aquí está, vamos a probarlo, he encontrado por casa un cable, estos de tipo C a, bueno, los que se llaman cables OTG, probaremos a ver si el mando funciona, el de la X Gold, bien, vamos a probar, qué emoción, intriga, insertamos el USB, vamos a conectarlo por aquí, un momentito, dejadme por favor, aquí estamos, le damos la vuelta, vamos a conectar esto por aquí, bien, ya tenemos el cable cargado, un 40 aniversario, bien, no sé si se estará grabando perfectamente, con el, me he puesto una cámara de extracción en el pecho, para ver que, si podéis ver alguna cosa, bien, menú, bueno, el primero que nos sale, Metal Slug, perfecto, porque es el que a mí me encantaba, perfecto, bueno, tenemos 40 juegos, en el, en el, en la X Gold, venían solo, creo que eran 20, y luego vinieron un pack del Megapack, que venían 15 más, creo, y luego había el Ninja, que si actualizabas el Megapack, dejaba de funcionar, bueno, un show, total, tenemos, que en la otra teníamos 35 juegos, y aquí tenemos 40, bien, Metal Slug, toda la serie, muy bien, en la otra llegábamos solo, creo que hasta el 2, los monsters, tenéis ahí un montón, los podéis ver por internet, todo lo que queráis, a mí lo que me interesa es ver, qué tal se ve, visualmente se ve bastante bien, todo hay que decirlo, que la pantalla, al ser pequeñita, tiene una densidad de píxeles muy grande, respecto a una pantalla grande, y se ve bastante bien, vamos a ejecutar Metal Slug, que luego lo vamos a comparar con el, con el de NeoGeo X, bien, está cargando, ahí lo tenemos, vamos a ponerse aquí un poquito más cerca, no sé si esto lo vais a ver aquí, bien, 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 vamos allá, a definición, que se ve, se ve muy bien, la verdad, muy, muy, muy bien, sí señor, que lastima lo que os he dicho, si pusieran poner una peana aquí, sería acojonante, tenerlo, perdón, tenerlo en una estantería bien bonita, para poderla decorar, aquí sabéis que venían unos adhesivos que podéis poner aquí, bueno, pues no está, habrá que construirla si no está hecha, bien, vamos a darle Start, con el botón A, muy bien, bueno, ese nos lo conocemos de siempre, y vamos a empezar con la misión One, Adelante, muy bien, la verdad es que se juega muy bien con el joystick, tiene buena calidad, la máquina no se mueve, lo siento si no se escucha bien, porque estoy con el volumen a tope con esto, supongo que luego miraremos como, bueno, vamos a mirar más ahí, a ver si podemos volver hacia atrás, dándole los dos, ah, mirad, dándole los dos a la vez, tenemos para salir, para cargar, ahora podemos cargar, regular volumen, muy bien, ahí se queda algo de agradecer, vamos a bajarlo un poquito, bueno, perfecto, está muy bien, bien, ahora me gustaría compararla, vamos a ver si puedo sacarla de aquí, aquí está, sí, con la, vamos a dejar esta de aquí, bueno, aquí ya vemos la pantalla, eh, mucho menos luminosidad, vamos a ponerla al máximo, aquí tiene los controles para subirlo al máximo, de lumen, y se ve muchísimo, muchísimo peor, no sé si por el tiempo ha perdido brillo, pero bueno, yo no la recordaba, no la recordaba así, vaya, recordaba que tenía mucho más brillo, pero bueno, visualmente ya se ve que, y gráficamente que es mucho peor, ya tuvo sus críticas, visualmente no lo voy a echar a notar, pero bueno, aquí se nota muchísimo, yo noto, el control está bien, en la última instancia ya funcionaba bien en su momento y tal, pero sí que, visualmente y gráficamente, la Mini le da bastantes, bastantes, bastante repaso, vamos a apagarla, la Neo Geo X Gold, se ve bastante, bastante peor, que la nueva Mini, bien, muy bien, vamos a encenderla, que ganas, muy bien, vamos a intentar probar, esto que tengo por aquí, vamos a ver si entra, oh, no, mi gozo en un pozo, tendríamos que romperlo, y no estoy tan desesperado, no, 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 no cabe, no cabe, bueno, lo que sí que podemos hacer, lo que voy a hacer ahora, va a ser probarla en la tele, y compararla, a ver una y la otra, cómo se ven, venga, vamos a ello, bueno, ya estoy aquí de nuevo, ya tengo, por aquí, un cable Mini HDMI, HDMI, que además, he recuperado de la Neo Geo X, bien, ya tengo aquí el cable, vamos a conectarlo, ¿vale?, al puerto Mini HDMI que tenemos por aquí, y, qué curioso, vamos a ver, ahí está, ha desaparecido la imagen de la pantalla, y aparece en la pantalla del televisor, uy, perdón, que he movido la cámara, bien, vamos a subir el volumen, no podemos subir el volumen, ok, un momento, vamos a configurar, los settings del equipo, una hora después, dos horas después, tres horas después, bien, vamos allá, bien, ya tenemos audio, perdonadme, pero, ha habido un fallo, de, configuración, bien, vamos a darle otra vez al meter, slag, y vamos a darle caña, vamos a ver qué tal se ve, comparándolo, con su, antigua, aquí ya, veo, pixelacos, la resolución ha bajado muchísimo, es lo que os comentaba, la pantalla, al ser más pequeñita, es más fácil, que se vea mucho mejor, bien, vamos a darle, y lo mismo, bueno, es como si intentáramos conectarlo, no hay ningún tipo de filtro, ni corrección parece ser, gráficamente, conectado a la tele, os decía, que, no parece haber ningún filtro, la señal pura que sale del, del cacharrito, va directamente al HDMI, con lo que, tenemos una falta de resolución considerable, bueno, como hemos visto, no podemos ponerle, vamos a ver, aquí, en pantalla, a ver si vamos aquí, ah mira, podemos activar, ah, vale, estas opciones, se han abierto, se han abierto aquí, muy bien, muy bien, vamos a ponerlo, en la solución original, vamos a ver, qué tal ahora, vale, aquí tiene el filtro típico, que le ponen a los juegos, arcade antiguos, que es esa especie, de cel shading, que le hacen suavizar los píxeles, la verdad es que mejora bastante, vamos a probar de expandir la imagen, hubiera preferido, que le hubieran puesto, opciones de tipo, filtros, monitor y tal, queda, al menos le da, ya que estamos haciendo un equipo, bueno, aquí no se ha abierto, esto no es tú, parece ser, a ver, un momentito, en este caso, no, la hemos expandido, vamos a ver ahora, que hemos hecho ahí, hemos hecho un zoom, con lo que hay parte, de la pantalla, que perdemos, bien, vale, ahora vamos a hacer la prueba, con su antecesora, y, veremos qué, conclusiones sacamos, ya tenemos montada, aquí, la, la X Gold, vamos a, aquí la tenéis, no sé si sabéis cómo funcionaba, pero metíais dentro, perdón, aquí, ya no me acuerdo, hace tanto tiempo, que no la saco, la introducimos aquí dentro, cerramos, y, encendemos, no funciona, no funciona, aquí está encendida, pero, no funciona, es tu cable, la encendemos ahora, ah, perdón, no está encendida, primera ley de Murphy, si no la conectas, no funcionará, la resolución, sigue siendo la misma, que cuando la probé, en su momento, pésima, y, vamos a ver, vamos a conectarle aquí, el joystick, número uno, Player One, y vamos a probar, aquí no tenemos soniditos, ¿dónde está, dónde está, la verdad es que se ve horrible, esta pantalla, volumen, 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 a ver si suena algo, bien, ya lo tenemos conectado, ahí estamos, la verdad es que es más cómodo, evidentemente, jugar aquí, vale, resolución vemos que es exactamente lo mismo, y además está recordada por debajo, igual que lo teníamos en el, en el, en la configuración que habíamos puesto, en la mini, para que nos ampliara la pantalla, vamos a ver, Start, Start, aquí sí que no tenemos ninguna configuración, uff, Dios mío, exactamente igual, madre mía, bueno, muy triste, la verdad, creo que no teníamos ningún, a ver, vamos a ver si teníamos configuración, el menú, podemos salir de aquí, el menú, como salíamos, como salíamos, ahhh, no salimos, no salimos, como salimos, vamos a apagarla, ¿eh? tampoco se apaga, ¿no? Dios mío, tampoco se apaga, Dios mío, no se apaga, ahora, vale, inventos del TV, hay que darle a los dos interruptores, vamos a darle a on, y encendemos aquí, vamos a ver ahora, hacer un vídeo un poco largo, porque parece que esto no se enciende, quiero mirar a ver si hay configuración de menú, más que nada, para ver si se puede, corregir, corregir la, lo que vemos aquí, pero yo creo que no, que no tenía ningún tipo de corrección, bueno, pues nada, lo dejamos aquí, porque esto es horrible, ya lo habéis visto, se ve fatal, comparado con la Mini, se ve fatal, o sea que, la Mini gana en todo, podríamos decir que la Neo Geo X, sería, más como, para tener la caja, de forma de Neo Geo, ya está, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero, que, tengamos la oportunidad, de hacer más pruebas, pronto vendrá la Playstation, y la Mega Drive, hasta pronto amigos, adiós.